¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vamos a enseñar a hacer una galaxia dentro de una botella. Y los materiales que necesitamos son una botella, un vaso de agua, colorantes vegetales, pinturas acrílicas, diamantina, un recipiente, una cuchara y algodón. Vacemos un poco de nuestro agua en un recipiente y agregamos nuestra pintura. En este caso yo voy a utilizar pintura negra. Y disolvemos. Apartamos. Y con nuestra botella y nuestro algodón. De esta forma vamos metiendo nuestro algodón. Si ven que no llega hasta abajo, con la ayuda de un color o un lápiz, lo empujan hasta que llegue. Tiene que quedar algo así. Tiene que quedar así. No tiene que tener huecos debajo de la botella. Y con nuestro color que hicimos, en este caso negro, vamos agregando poco a poco el color a la botella. Hasta que el algodón quede humedecido. Así es como nos va quedando. Y agregamos tantita diamantina por cada capa que vayamos poniendo. Repetimos el mismo procedimiento. Y agregamos otro color diferente. Colocamos nuestra segunda capa. Y en nuestro caso utilizaremos colorante rojo. Y repetimos el mismo procedimiento que con el primero. Y así sucedivamente hasta acabar nuestra botella. Agregamos nuestra tercera capa. Así es como va quedando. Y volvemos a repetir el mismo procedimiento. En nuestro caso utilizaremos colorante morado. Este es el color morado que vamos a utilizar. Repetimos el mismo procedimiento. Así es como va quedando. Hasta terminar nuestra botella. Así es como queda. La podemos poner en nuestro cuarto. No olviden suscribirse y darle like. No olviden suscribirse y darle like. ¡Gracias!